Claro, claro Davor, nos vinimos hasta el sector costero para ver efectivamente acá en terreno lo que sucedió con un edificio que empezaron rápidamente a ver videos en las redes sociales con algunos daños. Para eso estamos con el administrador Michael Jorquera. Para que tú nos cuentes qué fue lo que pasó, porque hay unos videos que se ve agua corriendo por los pasillos, cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió en él. Sí, hubo unas roturas de cañería en los pisos superiores por efecto de que las cañerías están dentro de la junta de dilatación, que son las estructuras que utilizan el edificio para soportar estos niveles de movimiento por el sismo. Y esas cañerías al estar funcionando normalmente filtraron pero rápidamente se tomaron las medidas correspondientes, se cortó el agua, se evacuó el edificio y se cortó el gas, se hicieron todas las medidas correspondientes. Y el edificio en este momento está operativamente funcional porque los daños estructurales que se señala en algunos videos no son tales ya que este edificio tuvo los mismos problemas para el terremoto del 2015. Y ahí hicimos un informe y ese informe indicó que no había ningún daño estructural sino que eran problemas de la junta de dilatación que la constructora en su tiempo pasó todas las juntas, todas las cañerías por esos sectores. En este momento nosotros estamos llamando a los copropietarios, llamando a los arrendatarios que el edificio está disponible. En este momento no tienen agua ni gas. Lo que pasa es que por medidas preventivas el suministro para el edificio está cortado para hacerle evaluaciones de qué departamento están con estos problemas de cañería y cuáles no. Y a los que cuando terminemos esa evaluación restablecerle los servicios a los departamentos que no tienen problemas. Nosotros en el año 2015 tuvimos un certificado, una evaluación por expertos de la construcción donde el edificio indica que no tiene daños estructurales y ahora los daños son similares. Entonces visualmente tenemos esta observación y es lo que le explicamos a todas las personas que están acá y a todos los residentes. De todos modos igual me imagino que las personas que estaban acá, sobre todo arrendatarios, tú me decías, también tenían mucha incertidumbre y temor. También hay muchos que están dando vuelta por acá, que no han querido ingresar. Lo que pasa es que sí, la mayoría de los arrendatarios son extranjeros que no tienen la cultura sísmica que tenemos nosotros. Entonces para ellos es súper complicado un terremoto de esta magnitud. Entonces están afectados y las personas que saben cómo se pasó el terremoto del 2015 saben que esto es una cosa de tiempo, que tenemos que restablecer el edificio. ¿Cuánto demoraría eso? Si tienen la experiencia del 2015, ¿cuánto va a demorar? O sea, es que depende de la evaluación de los daños, pero la vez anterior nosotros no teníamos información sobre cómo está estructurada esta junta de dilatación y ahora que ya tenemos ya se llamaron a los contratistas para empezar a hacer los trabajos lo más pronto posible. ¿Se han ido a algunos arrendatarios? Porque, bueno, no hay agua ni gas. ¿Luz sí hay? Sí, luz tenemos desde que restableció la empresa en la noche, porque usted fue por el mismo corte general se terminó la luz acá. Y hay arrendatarios que sí, se han ido por un tema personal de decir que, bueno, son sus vacaciones y quieren estar lo más cómodo posible, pero en ningún momento se ha dado la instrucción de que el edificio no puede estar habitado o incluso acá no ha venido ninguna autoridad a decirnos mire, el edificio no se puede habitar, nosotros estuvo la guardia toda la noche, se sintió la réplica y nosotros hemos estado desde temprano viendo cómo solucionar el tema del agua, del suministro de gas. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, no tienen la certeza de que va a llegar o se va a restituir el suministro durante la tarde? ¿Qué pasa durante la noche? Hay algunos departamentos que sí van a tener suministro, porque incluso ahora, haciendo las pruebas, tienen la mayoría de los departamentos, tienen agua, son los pisos superiores los más complicados por un tema del efecto del terremoto, pero fecha cierta es difícil dar la idea en esta situación como estamos, porque hemos estado todo el día recabando información, viendo y también desmintiendo los videos, toda la información que ha salido que ha sido complicada para nosotros, porque los copropietarios nos llaman y nos dicen que el edificio se está cayendo y no es así. Hay mucha desinformación del tema. Perfecto, Michael. Ahí lo dejamos entonces al administrador. Hay que decir, un poco de tranquilidad también, es importante mencionar. Este edificio, a diferencia del año 2015, no tiene ningún daño, ¿en qué sentido? En el año 2015, acá en este sector, estamos a la altura de 5.700 en la avenida del mar, acá se salió el mar, acá hubo efectos de tsunami, ahora los efectos son menores, lo decía el mismo administrador, ya vemos algunos arrendatarios que están volviendo, algunos de ellos con un poco de temor, pero claro, les entregan esta tranquilidad que no son los mismos efectos que tuvieron durante el año 2015. Y nosotros, bueno, ya como les decía, nos trasladamos hasta acá, hasta el sector costero, para que también ustedes puedan ver en todo el país que está tratando de volver la tranquilidad a la Serena, por si Steven me acompaña hasta acá, hasta la avenida del mar. Ya vuelve un poco a la normalidad, si bien a esta hora, cuando son un cuarto para las 2 de la tarde, esto tradicionalmente estaría lleno de gente, hay menos gente, sí, pero ya volviendo a la tranquilidad, volviendo a la normalidad, gente que se ha acercado hasta la playa, sabe, obviamente, que estamos en un país sísmico, que van a seguir las réplicas, pero el llamado que también han hecho las autoridades, ahí dicen todo bien, ¿no es cierto?, es un poco de susto nomás, pero el llamado que también han hecho las autoridades a los turistas es a mantener la calma. La ciudad de la Serena, la región de Coquimbo, soportó este sismo 6.7, y claro, si bien algunos van a tomar quizás esa decisión de volver, el llamado es a la tranquilidad, la Serena sigue funcionando, ya volvió el suministro eléctrico en gran parte de la región, son cerca de 9.000 clientes que siguen sin suministro, pero por lo menos acá, este edificio que se vieron imágenes y videos en las redes sociales durante la jornada, lo comentaba el administrador, están volviendo a la normalidad, se siguen las labores de limpieza, el llamado también que hacían los arrendatarios, es que durante la jornada esperan volver con el suministro de gas y también de agua aquí en esta zona, el sector costero de la Serena, Davor, tú lo ves, un poco más tranquilo, y hay gente bastante más tranquila, obvio, y que espera pasar la tarde aquí en la playa con menos movimiento que otros días normales, que un domingo normal, pero aquí ya estamos tratando de darles ese mensaje, que la Serena resistió muy bien a este sismo, 6.7. Se aprecian las imágenes, la ciudad totalmente reactivada, operativa, con muchos turistas, estamos en el pic del verano, así que dentro de todo son buenas noticias, porque habla también de la resiliencia rápida que ha tenido la gente de la cuarta región, ya acostumbrada a los fuertes movimientos sísmicos. Volvemos contigo más adelante, Jenny, vamos a ir a otro punto de nuestro país. Sí, porque...